Ernie Els hizo su trabajo en la ronda final del Open británico con 68 golpes, mientras que el australiano Adam Scott tiró por la borde del suyo en los últimos cuatro hoyos, haciendo cuatro bogies consecutivos, por lo que el sudafricano se llevó el famoso trofeo Jarra de Clarete, la segunda de su carrera después de 10 años y el cuarto grande en su palmarés. El colapso de Scott, de 32 años, pasará a la historia como uno de los peores en un torneo major. El australiano inició la ronda con una ventaja de cuatro golpes y manejó aceptablemente la presión hasta que pisó el tee del hoyo 15. Allí comenzó a cavar su propia tumba, Scott, que buscaba su primer major en cadeno error tras error. De su lado, Tiger Woods terminó empate en la tercera posición, que le permitió subir al puesto número 2 en el ranking mundial, dejando atrás a Rory McIlroy y a Lee Westwood. La otra cara de la moneda lo fue Ernie Els, que con un verde espectacular en el hoyo 18 selló su triunfo. Vino de atrás de seis golpes, convirtiéndose en solo uno de seis jugadores que han ganado múltiples abiertos tanto de Estados Unidos como el británico. Los otros, los legendarios Bobby Jones, Walter Hagen, Jack Nicklaus, Lee Treviño y Tiger Woods.